¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Muta y estamos hoy aquí en Austria, en las montañas de Austria, en los Alpes, manejando la nueva Mercedes-Benz Kieler. Trabajando la nueva Mercedes-Benz Kieler. Estamos en esta prueba de manejo guiada, llevamos un instructor ahí al frente de nosotros que nos está indicando las mejores condiciones para manejar aquí la carretera que está cubierta de hielo. No parece a simple vista que está cubierta de hielo, pero esa es una de las pruebas justamente que estamos realizando aquí para ver el sistema Formatic de tracción en las cuatro ruedas y la nueva suspensión de la Mercedes-Benz GLS 2017. La mayoría de los dueños de este tipo de vehículos probablemente no lo vayan a llevar a este tipo de manejo extremo, pero esto es simplemente para demostrar lo que es capaz este vehículo, además de tener capacidad para siete pasajeros y todo el lujo típico de Mercedes-Benz. Ahí vamos en esta pendiente, una pendiente no a mucha velocidad, estamos yendo a unas 130 a 40 millas por hora. Sin embargo, cuando hay hielo en la carretera, 40 millas por hora puede ser muy peligroso, pero esa es la ventaja de tener estos sistemas de seguridad que ha instalado Mercedes-Benz en este nuevo vehículo. Yo prefiero estar en la derecha de la carretera, porque cuando el vehículo empieza a deslizar, entonces tenemos un poco más de espacio. Pero como puedes ver, el sistema Formatic de tracción puede lidiar con esta situación. Normalmente, si no veas la superficie, no creeríamos que es totalmente hielo. Ahí está, lo que nos dice el instructor, que la carretera es totalmente cubierta por nieve y hielo, y simplemente el manejo, con la tecnología que tiene este vehículo, lo sentimos un poco, pero no se desliza, no se patina, la dirección es muy precisa y no hay ningún momento en que sintamos de hecho peligro al estar manejando. Estamos terminando esta prueba de manejo con la Mercedes-Benz DLS aquí en Austria. Una cosa un poco curiosa para los que no lo saben, estas SUVs se fabrican en Estados Unidos en la planta que tiene Mercedes-Benz en Alabama, y ahí se exportan a todo el mundo. El mercado principal de este modelo en particular es Estados Unidos, unas 25 mil unidades al año, y la mitad de la producción total para el resto del mundo. Otros mercados como China, Rusia, el Medio Oriente, son donde más se vende este modelo. Para el 2017, Mercedes-Benz tiene lo que se llama un cambio de medio ciclo de vida, es decir, no es un vehículo totalmente nuevo, tiene algunos cambios cosméticos en el diseño exterior. Los nuevos sistemas telemáticos aquí en el interior, la pantalla, el nuevo sistema de navegación y algunos cambios también en el interior, pero básicamente las grandes novedades para este modelo 2017 es la nueva suspensión de aire, Armatic, y la nueva transmisión de nueve cambios de velocidades que hace que el vehículo sea mucho más eficiente y que tenga más seguridad en el manejo, más potencia. La suspensión permite que ya de por sí un vehículo que era muy de conducción, muy suave y muy precisa, a pesar de que es tan grande, permitía manejarlo de una manera muy cómoda y ahora todavía mucho más. Además tiene cuatro modos de manejo diferentes, desde el más cómodo, el deportivo, el económico y el eco, para ahorrar incluso más gasolina, el slippery, o para condiciones resbalosas cuando hay agua, lluvia o nieve en la carretera, y uno que es individual, en el cual se pueden modificar la suspensión, la dirección, los cambios de velocidad y la respuesta del acelerador, así que se puede hacer un modo completamente individualizado para manejar esta GLS 2017. Esta transmisión también de nueve cambios permite tener mucha más potencia, hay cuatro variantes de motor para este modelo, tres de gasolina, uno de seis cilindros, uno de ocho, y el AMG, que tiene la máxima potencia, 577 caballos de fuerza, y uno diésel, también tienen la tecnología biturbo de Mercedes-Benz, que ya ahora, hoy en día, estos sistemas biturbo dan una respuesta al acelerador constante, ya no hay ninguna pérdida de potencia cuando se hacen los cambios de velocidad, inclusive aquí en esta altura, en Austria, que estamos a más de casi 3.000 metros, o sea, unos 9.000 pies de altura sobre el nivel del mar, y la respuesta del motor es sin ningún tipo de problema. Así que vamos a continuar la última etapa de esta prueba de manejo aquí en Austria, estamos bajando desde el centro de esquí, y vamos al aeropuerto de Innsbruck, donde vamos a viajar a Stuttgart, para visitar el museo de Mercedes-Benz, que está cumpliendo su décimo aniversario, y ahí vamos a conocer algunos detalles más de modelos futuros, y, bueno, toda la historia de esta marca alemana. Yo soy Javier Bota, y los espero muy pronto en otro episodio, otro Test Drive alrededor del mundo, aquí en Auto 060. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!